¿Qué es lo primero que tenemos que poner? A ver, búscale los ojitos. Búscale los ojitos, anda. Ya va, la cabeza es mi dedo. Ok, y después los ojitos, ponle los ojitos. Ya va. ¿Pudiste poner la cabeza? Ok. Es que tienes algo abajo. Ah, tienes que voltearla. Mira, toca la textura, mira, así, cuando está así, tócalo. ¿Viste? Tócalo para que lo toques que es así diferente. ¿Viste? Ok, entonces ahí. Ahora ponle los ojitos. Muy bien, hija. Así es. El otro ojito. Bravo, bebé, bravo. Muy bien. ¿La nariz? Hola, la boca. No, está ahí. La nariz está aquí. Yo te recojo la boca. ¿Dónde está la nariz? Mira la nariz. ¿La boca? ¿Entró? No. ¿No te ha entrado? Ok. Ok. Ya. Al revés. Al revés. Así. Muy bien. ¿Sombrero? ¿O las orejas primero? ¿Qué quieres ponerle? ¿Quieres ponerle el sombrero o las orejas? Aquí está el sombrero. Los pies. No, las orejas son estas. Los pies no, porque después no le puedes poner lo otro, ¿vale? Eso es lo último. No, no.